¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Peña! ¡No quedan las tribunales! Tanta que yo me pueda esconder, sembrada es de Carolina con algún tipo de interés. La buena de la medicina, que no se vende en el Palma de Adegas, lina de Paragas, lina de una ruta para el final. Si el diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, que hasta de pie, no te olvides de aprender, no me arrastre en la piel. Carolina, que hasta de pie, no al final te deje de comer. ¿Viste? ¿Qué es la guitarra? Salud a Charly, saluda. ¡Español! ¡Español! ¡Español por el mundo! ¡Español! ¡Ariando! ¡El diablo está mi vida! ¡Pequeña Carolina! ¡Que te gustó su amor! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Carolina! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Carolina! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Carolina! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! ¡Cantame bien! Carolina 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 ¡Buenas gracias!